Sábados felices, la cuna para las caras tristes. Hola chicos, bienvenidos aquí a mi sección Tranquilízate con Franklin Remos en Ría a Ría. Pues tenemos fin de semana, tenemos semana de Halloween, para lo cual pues tenemos algunos tips, algunos tíxitos para que tengas un excelente disfraz. Además, si tienes un disfraz, por ejemplo, de esos vintage, por ahí, lo puedes volver a reutilizar. Por ejemplo, si tienes el disfraz de Hansel y Gretel, los niños que se pierden en el bosque, y te lo pones este año y te dicen de que estás disfrazado, ¡ay, yo estoy disfrazado de Peñalosa! Por ejemplo, vas a tener una cantidad de cosas, por decir algo, si quieres salir en pareja, también pueden ir los dos vestiditos igual. Por ejemplo, si tú te disfrazas de león, ella se puede disfrazar de leona. Si te disfrazas de elefante, ella se puede disfrazar de elefanta. Si te disfrazas de tigre, ella se puede disfrazar de tigra. Y de pronto, si te disfrazas de zorro, ella se puede disfrazar de, bueno, de la pareja del zorro, ¿no? Por decir algo, tenemos este también, este es un espectacular que dice, estoy disfrazado de, mira, así, estoy disfrazado de qué? De ciervo. Y te sirve también por si estás con tu amante y llega el marido, pues entonces tú te pones así. Dice, ¿y eso qué es? No, eso es un cuadro que compré, mi amor, de ciervo. Sí, bueno, hay muchas cosas espectaculares que tenemos nosotros en el día de hoy. Ah, unos trajes muy buenos, por decir algo. Ahorita, por ejemplo, el disfraje está muy de moda en Canadá. En Canadá está muy de moda este disfraz, por lo que aprobaron la dosis mínima, mira. Pero aquí sí ya no se puede poner porque, mira, aquí sí prohibieron la, mira, sí prohibieron la dosis mínima. Entonces, te pones esto y te lo incauta la policía, mi amor, entonces eso no te lo puedes poner. Tenemos muchos trajes. Ahora, si tú, por ejemplo, vas para una fiesta y no te sientes muy provocativa, te sientes que, por ejemplo, no, ya no le llamas la atención a los hombres. Y si te quieres ver, por ejemplo, bien provocativa, que los hombres te miren y pasen saliva, mira, te puedes poner este. Mira, este es. ¿Sí ves, mi amor? Mira. Mira, abre mi plan ahí, eso, mira. Con este traje te vas a ver súper provocativa, mi amor. Te vas a ver rica, deliciosa, como dicen por ahí. Bueno, son muchos trajes, mi vida. También hay uno que está muy de moda, está la máscara. Mira, tenemos la máscara de Antanas Mocus. Está muy de moda para este año. Mira, tú te la pones así, bro. Entonces, es una cosa espectacular, ya sabes, mi amor. Ah, también tenemos de los próceres de la historia, también tenemos grandes, miren. Entonces, si te quieres disfrazar de pronto de Santander de Bolívar, este te sirve. Es espectacular, mira, prócer de la independencia. Y si no, pues lo combinas de pronto con un sombrerito y te queda el de Michael Jackson. Ría, ría. Ría.